Que nada es imposible, dicen que cacho de bufa Me vuelvo hasta en el cielo y no he resucitado nunca Te cambia el pensamiento, la mirada se nubla Aun estando destrozado, nunca pido tu ayuda Una persona santa, el padre de mi padre Jean de Yang, la kami del Newcastle Solo somos chavales que vivimos sin verdades La mirada de Lin, cerro que era lo James Harden Mariano, que la vida te ha cambiado Ya no ganas dinerito, los niños su salario Se lo gastan en garitos, chupitos el rosado El whisky de la casa, boca del barato No te tiro el más de ojo, vamos de aturi rojo Tirando por el cojo, por él damos el morro Poco mi diversión, solo son el club del moco Yo me quejo poco, compañero y voy de blanco Morena, solo me iré a esa morena Aunque evita de chándal, tiene más inteligencia Yo no pienso mañana ni cuando tenga los 30 El seguir siendo joven es algo que no regresa Tu primo coge el coche, lo pone a 180 Luego le ve su madre y le canta a la 40 La gente te mira raro, lleva tattoos y cadenas La cara está chuncuado y la sonrisa por cualquiera Época pasada, familiares difuntos Aunque cambie de casa, permaneco con mi grupo Les conocí en la guardia y hasta el funeral de uno Viste como el reporting primo que es ese de julio Da booty, chulo por el centro como Goody Nací en el 2002 cuando debutó Wayne Rooney Yo no pago un estudio, me lo grabo en el portátil Tu cantas pa' las mamis, yo tiro rima por hobby Yo no pago money ni promo para pegarme Prefiero que me escuchen mis colegas y mi padre Cuando falte mi madre sí tendré que preocuparme A quien daré el abrazo, sé que no confío en nadie Van juntos y rock bailar, van solos y chihuahuas Ya soy más relajado a lo mío como es Lata Mi primer regalo, un yo-yo de mi yaya Rezando por el yayo, llorando como llenas Dios santo, espero que me escuche lo que canto Que si soy buena persona me lleves a visitarlo Ella es una reina que nos viste de leopardo Tiranos el beat que sin varitas somos magos Le canto un tango y lo baila con tacones Y por tal la calidad, pero vale los cojones Hoy le cuento mi secreto que parezco Duarte Snowden El mañana me traiciona como Judas Iscariote Como Laporte dominamos el bolo El amor de una madre, eso sí que vuelve loco Y me cargo a los fantasmas, me llaman y come cocos En esta vida, el que nace tonto muere tonto Y te aviso que te engañan el Papa Francisco Al único que rezo yo, lleva mi apellido Solo visto de chándal, Fermín Trujillo Lo grabo y para ese ver no se nos desmonta el nido Lo grabo y para ese ver no se nos desmonta el nido Gracias. Gracias.